Comenzé a mi amor, me llenó de ilusión Cuántas veces me he estado, mi sensación me ha dado el gol de todo Por lo que hiciste conmigo, me hacía castigo de mujer que Dios Conenzé a mi amor, me hacía castigo de mujer que Dios Conenzé a mi amor, me hacía castigo de mujer que Dios Hay colores tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor también la vida Alza los ojos a ver que Dios estás comprometido En la fuerza de castigo, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un grito, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo herite, mejor me separaré Eres nota de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo Te verá mi corazón, enredado con el tuyo Y a ti se acaba cantando Los canciones de algodón, que vives en el capullo Y a ti se acaba cantando Ay... Ay... ¡No! No... No... No...